Con ilusiones en sus corazones y cautivados por sumergirse en la diversidad cultural colombiana que ante los ojos de la humanidad es la más feliz del planeta. En el 2015, 350 nativos de muchos rincones del mundo como Ghana, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, se aventuraron a vivir en lo más profundo de 34 ciudades de Colombia. Gracias al programa Formadores Nativos Extranjeros del presidente Juan Manuel Santos. Paisajes que sus ojos jamás imaginaron ver y esa calidad humana que día a día sintieron de sus estudiantes en los salones de clases fueron su inspiración. Ese sentimiento los llevó a emprender su camino como formadores extranjeros apoyando a los maestros en su ardua labor de enseñar el idioma inglés a más de 98 mil estudiantes de colegios oficiales del país. Y yo no hablo en español para los estudiantes, así que ellos tienen la fuerza de hablar en inglés. Gracias por los alumnos, porque nos enseñan mucho pronunciación. ¿Y crees que tu pronunciación ha mejorado? En el 2015 inició esta gran experiencia que está posibilitando a nuestros jóvenes de colegios oficiales aprender una segunda lengua como lo hacen los estudiantes de colegios privados. Y en el 2016 continuaremos con nuestro propósito, convertir el país en una Colombia bilingüe.